Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a su clase de yoga. Mi nombre es María Camila Morales y hoy voy a hacer todo ser. Bueno, entonces espero que estén listos con toda la energía. Vamos a hacer yoga, pero entonces lo vamos a hacer un poquito más, con más power. ¿Listo? Le vamos a poner un poquito de movimiento a nuestro cuerpo, que tanta falta nos hace en estos días. Vamos a respirar, que sea la oportunidad de soltar todos los miedos, los temores, la ansiedad. Y bueno, que tengamos un espacio de esparcimiento y de contemplación para nuestra alma. ¿Listo? Muy bienvenidos y empezamos chicos. Entonces, nos vamos a sentar, por favor. Bueno, mi linda, ya saben. Entonces, vamos a llevar las mujeres, el pie izquierdo a la india, el derecho justo adelante. Y para las caballeras acá presentes, vamos a hacer lo contrario. ¿Listo? Si ya eres un yogui más experto, entonces vamos a hacer posición del flor de loto, llevando los piecitos a los muslos contrarios. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Vamos a relajar los hombros, nuestro cuello largo, estirado. Vamos a autorregular la respiración, que nuestras inhalaciones sean profundas, nuestras exhalaciones lentas, pausadas y tranquilas. Cierra tus ojitos, inhala profundo, exhala, inhalas, exhalas, sueltas. Una última vez, toma respiración. Exhala, soltamos. Vamos a reconocer el espacio donde nos encontramos. Siente la madre tierra abajo de tu cuerpo. Sientimos la brisa rozando nuestra piel, ese elemento viento que nos impulsa y nos invita a seguir adelante. En este instante, reconoces los ruidos desde el más, más lejaño que puedas percibir, hasta el más frutano a ti. Sentimos el gusto en nuestra boca. Y en este instante, te pido, por favor, que unas las palmas de tus manos en la altura del corazón en prana mudra. Y vamos a dar inicio a esta maravillosa clase, cantando tres veces el mantra O. Me acompañan desde sus hogares. Tomamos aire. O. Inhalas. O. Inhalas. O. Inhalas. O. Inhalas. O. Muy bien. Y sientes la vibración de ese mantra en tu cuerpo que te invita a que la paz, la armonía y la calma tengan lugar y primen en estos momentos. Bueno, vamos a soltar todo pensamiento agobiante. Vamos a limpiar nuestro cuerpo de toda tensión. Si nuestro corazón tiene rasgos de melancolía o de desconsuelo, vamos a proponernos que al final de esta sesión nos sintamos mucho mejor. Vamos a agradecer por este nuevo día, por la oportunidad de hacer las cosas diferentes, por seguir creciendo, todo despertando nuestra conciencia, elevando nuestra espiritualidad. Gracias porque puedo disfrutar de un momento para mí mismo, donde yo soy mi máxima prioridad, donde velo por mi bienestar físico, emocional y mental. Gracias por mi verbo libre de ofensa y violencia y agradezco porque mi corazón siempre está abierto para dar todo el amor que hay en él y asimismo está abierto, dispuesto, vibrante a recibir las bendiciones que el universo sin duda tiene para entregarle. Te tomas unos segunditos y le vas a dedicar una invención a esta clase. ¿Qué vas a trabajar el día de hoy en ti? ¿Qué meta te vas a proponer para sentirte mejor contigo mismo, para seguir creciendo y convirtiéndote en ese ser de luz que ya eres, pero que sigue evolucionando desde el alma? Inhalas profundo, exhalas, inhalas. Y exhalando vamos a pedir que así sea por hoy, por mañana y por siempre, que así sea para cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a trabajar respiración, vamos a hacer respiración con bandas, ¿correcto? Vas a seguir las indicaciones que yo te voy a dar. Recuerda que siempre inhalamos y exhalamos por vías nasales, por la naricita. Bueno, reacomoda tu postura. Vamos a inhalar profundo y a medida que inhalas, lleva tu cabeza hacia atrás, despejando y la garganta. Sostienes respiración con aire en pulmones. Sostienes. Y vas a contraer el piso pélvico, el mula banda. Y contraes abdomen, udiyani banda. Exhalas lento, llevando el mentón hacia el pecho. Pasa tu saliva y la lengua al paladar. Estás en yala, andala banda. Inhalas, cabeza hacia atrás. Inhala, inhala más. Sostienes respiración con aire en pulmones. Vas a contraer el piso pélvico, mula banda. Contraes abdomen, udiyani banda. Sostenemos. Exhala. Regresa, mentón hacia el pecho. Pasa saliva, lengua al paladar. Yalanda la banda. Inhala, cabeza hacia atrás, despejas. Sostienes respiración con aire en pulmones. Contraes tu piso pélvico y el abdomen. Exhalas lento, lleva el mentón hacia el pecho. Pasa saliva, lengua al paladar. Muy bien, lo vamos a hacer tres veces más. A tu ritmo, a tu tiempo y a tu espacio. Inhalas. Recuerda, contraes mula banda, udiyani banda. Perdí ese abdomen. Exhalas. Entona el pecho. Pasamos saliva, lengua al paladar. Yalanda la banda. Ahora sí, los dejo estos dos suelitos. Inhalamos. Exhala. Última vez, inhala. Exhala. Tomas aire profundo. Exhalando, sueltas. Tomas aire, exhalas. Muy bien, vamos con nuestra parte física. Entonces, así sentadito, vamos a llevar nuestras piernas al frente, mientras te voy contando acerca de cada banda. Bueno, los bandas, los que acabamos de trabajar, son contracciones musculares, que hacen que el prana, la energía vital del cuerpo, fluya de manera adecuada por cada uno de nuestros nadis, nuestros canales energéticos. Físicamente hablando, nuestro primero, se acuerda cuando contraído un piso pérdico, el mula banda, trabaja con las gonadas y el perinero. Cuando trabajamos con el piso pérdico, cuando trabajamos con el piso pérdico, la contracción de los músculos abdominales, trabajamos con el páncreas y la secreción de adrenalina. Y nuestro tercero es el mula de adrenalina, el mula de adrenalina, correcto, y trabajamos con la glándula, tiroides y paratiroides, así como para que tengamos claridad de qué fue lo que hicimos. Bueno, entonces, ya sentadito, proyecta tus calones al frente, apuntas de los pies hacia tu cuerpo, toma aire, eleva los brazos al cielo, tu columna erguida. Exhala, exhalando, suelta los brazos y suelta tu pecho hacia tus piernas, eso es, relaja tu pecho, relaja tu cabeza. Estás en Pajimottanasana, posición de la pinza. Inhala profundo, mirada al frente, exhalando, vas soltando, regresas y vas flexionando tus rodillas, eso es. Vamos a llevar nuestros brazos por detrás de las rodillas, recuerda mantener tu columna erguida, vas a unir tu pecho a tus muslos, toma respiración profunda, levanta los pies del suelo, ¿listo? Y desde acá, podemos sostener la postura ahí, pero si queremos avanzar un poquito más, elevamos las piernas estiradas. Y mantenemos nuestro Udi Dany Banda, la contracción de los músculos abdominales, eso si no te va a sacar de para atrás. Y no queremos eso. Respira, exhala, inhalas, exhala. Muy bien, yoguis, con fuerza, tomas aire, exhalando, brazos a los costados y sostenemos por 10. Ya va 5, muy bien. Respira 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Bajamos muy lenta y delicadamente. Eso es, muy bien. Flexiona tus piernas, uniendo las piernas de los pies. Quedamos en báconas en la posición del zapateo. Tomas aire profundo, exhalas, proyecta tu pecho hacia adelante, suelta el peso de tu cuerpo, suelta tu cabeza. Hasta donde tú puedas sostener la posición, por supuesto. Inhalas arriba. Muy bien, exhalas, sueltas el aire. Ahí donde estás, tomas tu piecito derecho. ¿Listo? Vamos a tomar respiración arriba de esa pierna derecha. Estírala, que tu rodilla esté estirada. Siente tu zona izquierda tibial trabajando. Muy bien. Eso es, sonríe. Inhala, profundo, exhalando. Flexiona. ¿Listo? Un poquitico. ¿Por qué? Vamos a cambiar de mano. Mano izquierda, sostiene el pie derecho. Tu brazo derecho, atento a la instrucción, viene en medio de tu rodilla derecha y tu pecho. ¿Listo? Nuevamente, brazo derecho al interior de tu pierna. Ok. Tomas aire, arriba de esa pierna. Eso es. Muy bien. Eso es, yogui, sostienes. Respira. Respiramos cinco. Inhala y exhala. Por uno, dos, tres, cuatro, cinco. Inhala y exhalando, suelta y bajas muy lento con control. Eso es. Arriba, brazo izquierdo. Toma respiración y exhalando nos dirigimos hacia nuestra pierna derecha. Que ese brazo no pase sobre el rostro, siempre sobre la cabecita. Inhala y exhalas. Tomas aire y exhalando. Sueltas, deshaces. Muy bien. Flexiona nuevamente esa pierna derecha. Vamos a hablar con la pierna izquierda. ¿Listo? Manita izquierda, toma el piecito, toma respiración, arriba levas. Eso. Bien, estiradita. Vamos a sostener y a respirar. Por cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Flexiona un poco esa pierna. Mano derecha va a tomar el pie izquierdo. Mano derecha, pie izquierdo. Bracito izquierdo. Viene entre pierna izquierda y entre tu pecho. Nuevamente. Brazo izquierdo en medio de tu pierna y tu pecho. Arriba, pierna izquierda. Eso. Más arriba. Más, más arriba. Eso es. Muy bien. Respira profundo. Respira profundo y suelta. Sostenemos por cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Inhala y exhalando, soltamos muy, muy, muy lento. Todo con control. Eso es. Recuerda que el control corporal es control mental y emocional. Entonces, toma esta clase como un momento de auto observación. Si soy flexible, soy flexible en todo aspecto, ¿verdad? No soy tan psicorrígido. Igualmente, si soy fuerte, soy fuerte emocionalmente. Y eso es en lo que te va a colaborar muchísimo en la práctica de yoga. Entonces, eres bienvenido a nuestras clases siempre. Toma aire. Arriba tu brazo derecho. Muy bien. Exhalando, nos dirigimos a pierna izquierda. Sostenemos por cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Inhala y exhalando, deshaces. Muy bien. Vas a llevar tus dos manitas al lado de pierna derecha. Eso es. Apóyame y tapar su izquierdo. Apoya la puntita del pie. Toma respiración. Arriba eleva. Y pierna derecha atrás. Quedamos en una tablita. Listo. Tablada. Inhala profundo. Exhala. Inhala. Y exhalando, perro que mira hacia abajo. Adho Mukha Svanasana. Sostienes la posición. Como si tu pecho quisiera tocar tus rodillas. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Arriba pierna derecha. Perrito de tres patas. Muy atento a la instrucción que te voy a dar. Exhalando, pierna derecha. Flexiona. Y lleva ese pie derecho como si quisiera tocar tu mano izquierda. Listo. Cruzó por delante de la pierna izquierda. Apoyaste. Muy bien. Toma respiración. Arriba brazo izquierdo. Mirada los deditos de la mano izquierda. Estira por 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Inhala. Exhalando. Regresa mano izquierda. Toma respiración. Eleva pierna derecha nuevamente. Arriba. Muy bien. Exhalando. Ahora, atento. Pierna derecha. Cruza detrás de la izquierda. Nuevamente. Cruza detrás de la izquierda. Apóyalo. Rota tu cadera que quede paralelo al cielo. Arriba brazo derecho. Muy bien. Qué fuerte es. Sostenemos 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Mano derecha al suelo. Arriba pierna derecha. Eso es. Inhala y exhalando. Pie derecho en medio de tus dos manos. Perfecto. Maravilloso. Toma respiración. Eleva tus dos brazos. Virabhadrasana 1. Guerrero 1. Quiero ver esos guerreros fuertes, poderosos. Respira y sostienes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Inhala y exhalando rodilla izquierda al suelo. Baja tus brazos. Apoya tus manos en la colchoneta. Desliza pierna derecha en frente. Eso. Que sientas que tu rodilla está estirada, que sientas que está haciendo trabajo, pero que no sientas molestia alguna. Correcto. Cuando llegues a tu límite, suelta o el mentón al esternón o el pecho hacia tu rodilla. Como tú prefieres. ¿Listo? Estira, estira, estira. Lo máximo que puedas. Muy bien. Eso es. Resulta. Descansa. Descansa. Estira. Descansa. Descansa. Respira. Por 1, 2, 3, 4, 5. Inhala y exhalando regresaste. Muy bien. Pierna derecha. Regresa. Quedé como un gatito. Ay, inhalo. Exhalo. Suelto. Vamos a llevar la caderita hacia los calones. Baila sana postura del niño. Descansa unos segunditos. Solo unos segunditos, ¿no? Por favor. Toma aire. Mirada al frente. Fue un descanso rápido. Yo sé. Toma respiración. Desguiza el pecho hacia adelante. Abriendo tus codos a los costados. Lento, 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 lento. Toma aire. Cobra. ¿Qué tal están esas cobras? Muy bien. Exhala. Suelta la cobra lentamente. Nuevamente. Tomas aire. Flexiona tus dos piernas. Cada mano va a tomar un pie. Y vamos a elevar a un par de brazo en la posición del arco. Toma aire. Arriba el arco. Sostenemos por uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Sueltas. Manos debajo de tus hombros. Puntas de los pies apoyadas. Vamos a elevar a urbamuka. Posición del perro que mira arriba. Es como una cobra, pero esa cobra ya no toca el sueño. Muy bien. Exhalando. Nuevamente. Adho mukha jirvanasena. Postura del tarot y mira hacia abajo. Muy bien, chicos. Respiren. Espero que hayan tenido hidratación por ahí. Nuevamente, perrito de tres patas. Arriba, pierna izquierda. Bien elevada. Muy bien. Arriba. Estírate. Inhala profundo y exhalando. ¿Te acuerdas? Pie izquierdo pasa por delante del derecho. Como si esa pierna quisiera tocar la mano izquierda. ¿Ok? Voy a cambiar de lado para que tú me veas mejor. Entonces, acá, arriba y la cruce por delante. Apoyo. Muy bien. Toma aire. Arriba, brazo derecho. Sostengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Toma aire. Exhalando. Regresa. Mano derecha. Arriba tu piernita izquierda. Muy bien. Inhala. Exhalando. Pierna izquierda. Cruza por detrás de la derecha. Cruza. Apoyas. Cadera paralela al cielo. Eleva el bracito izquierdo. Muy bien. Maravilloso. Sostengo por uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Mis yogui. Regresa. Mano izquierda. Arriba, piernita izquierda. Exhalando. Pía izquierdo en medio de tus dos manos. Eso. Como un corredor. Toma aire. Eleva tus dos bracitos. Pía badraza en a uno. Guerrero uno. Fuerza. Respira y sostienes. Inhala. Exhalando. Rodilla derecha del suelo. Eso es. Suelta tus brazos. Muy bien. Vamos a estirar la pierna izquierda. ¿Recuerdas? Muy bien. Apoya tus manitas. Desliza esa pierna hacia adelante hasta donde te sientas cómodo en la posición. Lo máximo que puedas. Muy bien. Cuando hayas logrado tu elongación máxima, suelta tu pecho y suelta tu cabeza. Bien. Inhala profundo. Exhala. Inhalas. Exhalando. Apoya tus manos. Y regresamos lentamente. Muy bien. Quedamos en el gatito. Descansa nuevamente. Embalaza en la postura del niño por diez segunditos. Descansa ahí. Mirada al frente. Desliza el pecho hacia adelante abriendo con los solos costados. Desliza, desliza, desliza. Toma aire. Cobra. Muy bien. En esa cobra. Voy a llevar mi cabeza bien hacia atrás. Flexiona las piernitas. Como si tus pies quisieran tocar tu cabeza. Y como si tu cabecita quisiera tocar tus pies. Hasta donde alcanzas. Posición del cisne. Eso, eso. Inhala. Exhalando. Suelta lento. Baja la cobra. Muy bien. Toma aire. Toma respiración. Exhalo. Inhala. Exhalo. Muy bien. Tomas aire. Vamos a llevar las dos manos debajo de la ingle. Toma respiración. Eleva pierna derecha. Media langosta. Respira. Sostienes por cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Exhala. Suéltalo. Vamos con pierna izquierda. Tomas aire arriba. Pierna izquierda. Sostienes por uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Suéltalo. Ya la vas en la completa. Langosta completa arriba de las dos piernas. Sostienes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Exhala. Suelta. Manos debajo de los hombros. Eso es. Puntas de los pies apoyados. Levanta. Tabla alta. Toma respiración. Arriba brazo. Derecha. Eso es. Eso es. Inhala profundo. Exhalas. Inhala. Exhala. Suelta. Cambio. Arriba brazo izquierdo. Inhala. Inhala. Exhala. Inhalas. Exhalando. Sueltas. Muy bien. Bajamos en un chaturanga. Codos a la cintura. Baja lento. 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 Sostienes cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Suelto. Y voy a rotar. Me recuesto boca arriba. Ay. Descansa. Muy bien. Maravilloso. Toma respiración profunda. Exhalamos. Pies bien apoyaditos. Vamos a ir hacia todas en la postura del puente. Vas a elevar cadera, glúteos y abdomen. Toma respiración. Arriba secuazina. Más arriba. Sostenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Exhala. Bajas. Muy bien. Arriba tus dos piernas estiraditas. Muy bien. Toma tus manos. Con tus manos vas a tomar cada pie. ¿Listo? Muy bien. Ábrelas grande, 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 grande. Lo máximo que puedas. Sostenemos por cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Inhalas. Exhalando. Cierras. Eso es. Vuelves. Flexionas. Abre tus brazos a los costados a la altura de tus hombros. Muy bien. Caen rodillas en la derecha y mirada a tu izquierda. Macarazana posición del cocodrilo. Libera la tensión en tu zona lumbar. Autoregula la respiración. Si estaba agitada, pues la vas calmando. Aprovechas para darte las gracias a ti mismo por tu fortaleza, por tu grandeza. Inhala al centro. Exhalando. Rodillas a la izquierda. Mirada a la derecha. Te sientes orgulloso de todo lo que eres. De lo que ha sido. Incluso esas experiencias. De las cuales tal vez me siento un poco arrepentido. Pero tengo plena conciencia de que así fueron y fue perfecto. Para que hoy yo sea este ser grandioso que transita por nuevos senderos, que sigue trascendiendo como ser humano. Inhala. Rodillitas al centro. Exhalando. Desliza piernas hacia adelante. Manos al lado de tu cadera. Listo. Te hace en Shavasana posición del cadáver. Relaja tus hombros. Mento ligeramente hacia el pecho para que estires zonas del cadáver. Dejas tus ojitos cerrados. Tus ojos permanecen cerrados desde este momento. Tu cuerpo está inmóvil. Eso es. Vas a estar muy atento a las palabras que voy a pronunciar y como las tomas, como las percibes. Yo voy a guiar tu respiración. Voy a guiar también tu estado de nidra, de relajación. En este momento, vas a llevar toda la atención hacia tu primer chakra, Muladhara, que se encuentra en la base de tu columna vertebral. Muladhara, es de tono rojo, un rojo vibrante e intenso. Es el chakra de la tierra, de la supervivencia, de la protección. Es donde yo me siento seguro y me siento pleno en mi territorio interior. Yo me siento seguro en mi territorio interior. Yo me siento seguro en mi territorio interior. Toma aire profundo. Exhala. Me reconozco como hijo de la tierra. Voy a ascender un poco más y llevo mi atención a mi pelvis, a mi segundo chakra, Shvadhisthana, de tono naranja. Shvadhisthana es el chakra de la luna, del agua, del femenino, de la energía femenina. El chakra de lo sutil, de la energía sexual, de la creatividad. Es donde yo me siento agradecido y confiado en mi propia piel. Yo me siento pleno, agradecido y confiado en mi propia piel. Yo me siento pleno, agradecido y confiado en mi propia piel. Soy un ser creativo. Me siento seguro con mi sexualidad. Me permito disfrutar de la vida. Me abro al placer. Sigo ascendiendo un poquito más, llego a mi plexo solar. Mi tercer chakra manipula, que se cubre de una luz, tono amarillo dorado. Es el chakra del sol, del fuego, de la energía masculina, del coraje, de la disciplina, de la constancia. Es donde soy consciente que soy capaz de lograr absolutamente todo lo que yo me proponga. Yo soy capaz de lograr todo lo que yo me proponga. Yo soy capaz de lograr todo lo que yo me proponga. Confío en mis capacidades y en los dones que la vida me ha dado. Sigue respirando. Sigue respirando, suelta el aire. Eso es. Disfruta de cada sensación. Recuerda que tu cuerpo descansa, pero que tu mente está atenta, consciente, disfrutando de este viaje. Un poquito más arriba en tu corazón, te vas a encontrar con Anahata Chakra. Anahata es de tono verde. Es el centro del amor incondicional, del perdón, de la compasión. Donde yo me amo y me apruebo, yo me amo y me acepto, yo me amo y me honro, me amo y me bendigo. Yo me amo y me apruebo, yo me amo y me acepto, me amo y me honro, me amo y me bendigo. Yo elijo siempre tener amor en lugar de dolor. Trabajo por sanar las heridas del corazón, por soltar la melancolía y el desamor. Ese rayo de luz verde que emana de tu corazón va a expandirse y a cubrir toda la atmósfera terrestre para llevar consuelo a los corazones de los hombres. Un poquito más arriba en tu garganta, tu garganta se cubre de luz azul. Y te encuentras con Vishuddha Chakra, el centro de la expresión, de la comunicación, del verbo asentivo. Donde yo decido hablar y expresar todo lo que mi mente piensa y mi alma siente. Yo hablo y expreso todo lo que mi mente piensa y mi alma siente. Yo hablo y expreso todo lo que mi mente piensa y mi alma siente. Mis palabras actúan como bendiciones. Es seguro para mí expresar mi verdad. Otro poco más arriba, en el entrecejo, en tu tercer ojo, va despertando en luz índigo. Te encuentras con Agna Chakra, el centro de la intuición, de la clarividencia. Donde yo elijo ver lo mejor de cada ser y de cada situación. Yo elijo ver lo mejor de cada ser y de cada situación. Elijo mirarme siempre con amor y no con crítica. Por último, llego a mi coronilla, mi séptimo chakra, Saharrara, de tono blanco. El centro del absoluto, de la supra conciencia. Donde se une mi positivo, negativo, yin, yang, luz, oscuridad, femenino, masculino. Porque todo pertenece. Porque todo me constituye como este pequeño universo que se une al universo colectivo. Yo soy solo luz, yo soy amor, soy uno con la tierra, así como soy uno con la divinidad. Todo tu cuerpo vibra en sincronía perfecta, te encuentras en equilibrio. Toma respiración profunda, una respiración muy muy fuerte. Exhala, suelta. Dos veces más, inhala profundo. Exhala, suelta. Una última vez, inhalas. Exhala, suelta. Y retornamos atención al cuerpo, haciendo movimientos muy suavecitos, con dedos de las manos y de los pies. Recuerda ser muy muy gentil con tu cuerpo para que tu alma siempre quiera habitar en él. Vamos a rotar por un costado de nuestro cuerpo hasta quedar sentados. Y con las manos y con las manos en el braño, en el braño, en el braño del corazón. Yo espero que ustedes se acomoden. Vamos a finalizar esta sesión cantando el mantra OM SHANTI 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 SHANTI. Y el mantra en español OM PAS PAS PAS. Tomamos aire todos juntos. OM SHANTI 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 OM PAS PAS PAS. Pedimos que haya paz para nuestros corazones, paz para la amada madre tierra, paz para el universo y para cada uno de sus seres. Todos juntos nos damos las gracias por este espacio maravilloso y nos vamos a decir Namaste. Namaste a cada uno de ustedes en sus hogares, que tengan una noche maravillosa, que descansen y no olviden seguir conectados con nosotros y ponerse en modo OM. Muchísimas gracias y un abrazo para todos ustedes. ¡Gracias!